¿Sabías que uno de los héroes más importantes de la Segunda Guerra Mundial no disparó ni una sola bala y que aún así salvó millones de vidas? Hoy te voy a contar la historia de Alan Turing, un matemático brillante, pionero absoluto de la computación moderna, altífice del desciframiento de los códigos nazis y también víctima de una sociedad que no supo entenderle ni perdonarle por ser quien era. Porque Turing no solo venció al enigma, la máquina secreta alemana que parecía indescifrable también abrió las puertas a la era digital que hoy lo transforma todo. Sin él probablemente no estarías viendo este vídeo y sin embargo su vida terminó trágicamente con una condena judicial, no por lo que hizo sino por a quien amaba. Así que si creías que la ciencia era solo fórmulas y ecuaciones prepárate porque esta historia es una de las más poderosas de la historia moderna, ciencia, guerra, heroísmo y una enorme injusticia. Hoy viajamos a la vida de Alan Turing, el genio que descifró el futuro y fue castigado por su presente. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Vale, pongámonos en situación. Inglaterra, años 30. Un joven matemático llamado Alan Massison Turing estudia en la Universidad de Cambridge. Es brillante, aunque algo excéntrico. En 1936, con apenas 24 años, publica uno de los artículos más influyentes de la historia llamado Sobre los números computables. En él propone una máquina teórica capaz de realizar cualquier cálculo que pueda expresarse mediante algoritmos. La llama máquina automática, aunque hoy tú y yo la conocemos como la máquina de Turing. Pero ¿qué tiene de especial? Pues que en esencia anticipa lo que décadas más tarde se convertiría en un ordenador. Turing, sin saberlo, acaba de poner los cimientos de la informática moderna. Y eso es alucinante, pero la historia no se detiene ahí, porque en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y el ejército nazi utiliza una máquina, una máquina de cifrado llamada Enigma. Pues bien, Enigma es un dispositivo electromecánico que genera millones de combinaciones posibles para codificar mensajes. Y claro, los aliados están desesperados por romper ese código. Y es aquí donde Turing entra en juego. Lo reclutan en Blechley Park, un centro ultra secreto de inteligencia británica. Y allí, junto a un equipo de matemáticos, lingüistas y criptógrafos, Turing diseña una máquina a la que llaman BOM. Su función, pues simular los millones de combinaciones posibles de Enigma y encontrar la clave correcta. Lo que hace Turing en Blechley no es solo técnica, es estrategia, intuición matemática, pensamiento lógico llevado al extremo. Y gracias a sus avances, los aliados logran interceptar y descifrar los mensajes nazis, especialmente los de la Kriegsmarine, la temida armada alemana. ¿Y sabes qué significa eso? Pues que pudieron anticiparse a movimientos militares, desviar barcos, proteger convoyes con suministros vitales. Los historiadores y los historiadores estiman que Turing acortó la guerra al menos en dos años y salvó entre 14 y 20 millones de vidas. Alucinante. Y sin embargo, todo eso permaneció en secreto durante décadas, porque el trabajo en Blechley Park fue clasificado como alto secreto. Ni siquiera su propia familia sabía lo que había hecho. Su nombre no aparecía en libros de historia, hasta que muchos años después salió a la luz todo lo que había logrado. Pero mientras la guerra termina y Europa celebra la paz, para Turing comienza una nueva batalla. Una que no tiene que ver con códigos ni algoritmos, sino con su identidad. Porque Alan Turing era homosexual y en la Inglaterra de los años 50 eso no solo era mal visto, era ilegal. En 1952, tras denunciar un robo, confiesa ante la policía que tenía una relación con otro hombre e inmediatamente se le acusa de indecencia grave. La misma ley que años antes había condenado a Oscar Wilde. Y el tribunal le da dos opciones, prisión o castración química. Sí, castración química. Y Turing elige eso, el segundo. Con la esperanza de poder continuar su trabajo. Pero el tratamiento con estrógenos le causa efectos secundarios graves, impotencia, aumento de peso, depresión. Y a los pocos años, en 1954, aparece muerto en su casa, envenenado con cianuro. En la mesilla, una manzana mordida. Y aunque la hipótesis oficial fue suicidio, aún hay voces que debaten lo que realmente ocurrió. ¿Fue un accidente de laboratorio? ¿Un gesto simbólico? Con el paso del tiempo. Esa manzana mordida se convirtió en un símbolo cargado de significado. Décadas después, en 1976, Steve Jobs fundó Apple y el logotipo elegido para la compañía fue, curiosamente, una manzana mordida. Y aunque Jobs y el diseñador Rob Yanov siempre insistieron en que la elección tenía que ver con la simplicidad gráfica y la facilidad de reconocimiento, porque una manzana entera podría confundirse con otra fruta durante años, circuló la idea de que era un homenaje a Alan Turing. Un guiño a aquel genio que murió con una manzana mordida a su lado y cuyo trabajo sentó las bases de la informática que haría posible el nacimiento del propio Apple. Además, el primer logo de Apple, diseñado por Ronald Wayne, mostraba a Isaac Newton sentado bajo un manzano, con la famosa manzana a punto de caer sobre su cabeza. En ese símbolo primitivo convivían dos narrativas. Newton, el descubridor de las leyes clásicas de la física, y Turing, el padre de la computación moderna, dos pilares de la ciencia unidos por el mismo fruto. Y claro, al simplificarse luego el logo a la manzana mordida, esa coincidencia reforzó la leyenda, Apple como puente entre la herencia de Newton y el sacrificio de Turing, entre el conocimiento del pasado y la revolución tecnológica del futuro. Pero bueno, vamos a la historia principal, la de Alan Turing, porque lo que está claro es que el mundo perdió a uno de sus mayores genios y que lo perdió, no por una guerra, sino por intolerancia. Y décadas más tarde, su legado empezó a ser reivindicado. En 2009, el primer ministro británico, Gordon Brown, ofreció una disculpa oficial en nombre del gobierno por la forma terrible en la que fue tratado. En 2013, la reina Isabel II le concedió el indulto póstumo. Y en 2021, Alan Turing fue elegido para aparecer en el billete de 50 libras del Banco de Inglaterra. Un reconocimiento tardío, pero poderoso. Pero hablemos un momento de su obra científica más allá de Enigma. Porque Turing no solo fue un criptógrafo brillante, también fue pionero en inteligencia artificial. Sí, sí, inteligencia artificial. De hecho, en 1950 escribió un artículo llamado Maquinaria computacional e inteligencia, en el que se hacía una pregunta revolucionaria. ¿Pueden pensar las máquinas? Y aquí, inventa lo que hoy se conoce como el test de Turing. Turing, un experimento mental en el que una persona interactúa a ciegas con otra persona y con una máquina. Y si no puede distinguir cuál es cuál, la máquina ha pasado la prueba. Es decir, ha demostrado inteligencia comparable a la humana. Este test, hoy todavía vigente, es uno de los pilares filosóficos y técnicos de la IA. Y aunque parezca simple, encierra un debate profundo. ¿Qué es la mente? ¿Podemos reproducirla artificialmente? ¿Y qué implica eso para nuestra propia humanidad? Pero Turing no se quedó ahí. En los últimos años de su vida, empezó a investigar en biología matemática. En concreto, publicó un trabajo en 1952, titulado La base química de la morfogénesis. En él, explora cómo los patrones biológicos, como las rayas de una cebra o los espirales de una concha, pueden emerger de interacciones químicas simples. Es decir, intenta explicar cómo la forma surge del caos. Y esto, que parece casi poético, es hoy un campo de investigación muy activo. Y muchos científicos reconocen que Turing fue un adelantado a su tiempo. Un genio que, incluso cuando cambiaba de disciplina, seguía iluminando nuevos caminos. Y en los últimos años han aparecido estudios recientes que recuperan su figura desde nuevas perspectivas. Por ejemplo, en 2025, un historiador de Cambridge llamado Simon Goldhill publicó un trabajo en el que analiza el entorno universitario en el que Turing se formó. Y sugiere que la relativa apertura con la que vivían algunos académicos homosexuales en Cambridge pudo influir en que Turing no ocultara su orientación, incluso sabiendo el riesgo que eso suponía. Y también en mayo de 2025, algunos de sus documentos originales, entre ellos su tesis de Princeton y manuscritos matemáticos, fueron rescatados de la destrucción y puestos a subasta. Documentos que no solo tienen valor histórico, sino que nos permite entender mejor cómo pensaba Turing, cómo abordaba los problemas y cómo anticipaba conceptos que hoy son centrales. Como ves, Alan Turing no fue simplemente un matemático brillante ni un héroe de guerra, no. Fue algo más profundo, un visionario. Uno de esos rarísimos científicos que no solo resuelve los problemas de su tiempo, sino que imagina problemas que aún no existen y propone herramientas para resolverlos. Piénsalo un segundo. Su idea de máquina universal es, en esencia, lo que usamos hoy cada vez que encendemos un ordenador o un móvil. O incluso cuando interactúas conmigo o cuando usas esa IA que está respondiéndote. Todo esto, en cierto modo, es parte de su legado. Turing no diseñó un chip, no. No programó un sistema operativo tampoco, pero sí estableció los límites de lo que puede y no puede hacer una máquina. Definió la computabilidad. Estableció los fundamentos lógicos que hacen posible toda la informática moderna. Antes de que existiera el hardware, él ya había construido el marco teórico. Es como si alguien hubiera inventado el ajedrez sin tableros, solo con las reglas, y aún así su invención funcionara décadas después en todos los tableros del mundo. Y su legado continúa creciendo. Hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, de redes neuronales, de algoritmos que aprenden, muchos de los desafíos que enfrentamos tienen ecos directos del test de Turing. ¿Cómo sabemos si una máquina entiende cuando deja de ser una herramienta para convertirse en algo más autónomo? ¿Dónde trazamos la línea entre cálculo y conciencia? El debate que Turing planteó en 1950 sigue tan vigente como entonces, tal vez más. Y aún así, durante años, la figura de Turing fue casi olvidada fuera de los círculos académicos. Su contribución al descifrado de Enigma fue clasificada durante décadas. Sus teorías matemáticas solo eran conocidas por expertos. Su vida personal, ocultada. Fue necesario un esfuerzo conjunto de historiadores, científicos y activistas para rescatar su figura del silencio. De hecho, no fue hasta bien entrado el siglo XXI que se empezaron a hacer documentales, libros, películas y, sobre todo, que el público general empezó a conocer su nombre. Películas como Descifrando Enigma ayudaron enormemente a visibilizar su historia, sacándola del círculo académico y llevándola al gran público. Eso sí, como suele ocurrir en el cine, hay que añadir un matiz. El guión se tomó varias licencias dramáticas, por ejemplo, exageró algunos conflictos personales dentro del equipo y simplificó el funcionamiento de la máquina de Turing para hacerlo más comprensible en pantalla. Y tampoco refleja del todo, fielmente, su carácter reservado ni la complejidad de sus relaciones personales. Aún así, la película tuvo el mérito de rescatar la figura de Turing para el gran público, mostrando no solo su genio matemático, sino también la injusticia que sufrió por su condición de homosexual, en una época marcada por la intolerancia. Pero más allá del cine, lo importante es que su figura se ha convertido en símbolo, símbolo de la ciencia y también de la lucha por los derechos humanos. Porque Turing es, lamentablemente, uno de los ejemplos más notorios de cómo una sociedad puede destruir a su propio genio. De cómo la intolerancia, el prejuicio y la ley pueden ser más peligrosos que cualquier enemigo exterior. Y hoy, muchas universidades llevan su nombre. Hay premios Turing, considerados el Nobel de la informática, y su rostro aparece en billetes, en estatuas, en murales. Y lo más importante, su obra sigue siendo estudiada, aplicada y debatida. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que el mismo Turing, que fue perseguido por el Estado, fue también el que salvó a ese Estado de perder la guerra. Que el hombre al que se le negó dignidad en vida fue el que defendió la vida de millones con su mente. Y esto no es solo una historia antigua, tiene resonancia hoy en el presente. Cada vez que se persigue a alguien por su identidad, por su orientación, por ser diferente en definitiva, estamos cometiendo la misma clase de error que cometieron con Turing. Cada vez que ignoramos a un científico, a un pensador, a una voz crítica porque no encaja en los moldes tradicionales, estamos enterrando talento. Y por eso es tan importante contar esta historia. No para quedarnos en la tristeza o en la indignación, no. Sino para aprender, para reconocer, para construir algo mejor, al final. Porque si Turing nos enseñó algo, no fue solo cómo funcionan los algoritmos o los códigos. Nos enseñó algo mucho más profundo. Que la lógica y la belleza pueden ir de la mano. Que la ciencia es también un acto de rebeldía. Y que incluso en un mundo que no te comprende, seguir pensando, seguir creando, sigue siendo un acto de resistencia. Y ahora, quizás te estés preguntando, ¿y qué podemos hacer con todo esto? Pues lo primero, seguir conociendo, seguir aprendiendo de él, leer sus trabajos, ver más allá de la versión popular, entender lo profundo de su pensamiento y también preguntarnos cómo aplicamos hoy las lecciones de su vida. En ciencia, en educación, en justicia, en libertad. Porque cada generación tiene sus propios enigmas que resolver. Sus propias guerras, no siempre militares. Y sus propios Turing, que a veces están ahí callados, esperando que alguien les escuche. Así que la próxima vez que te conectes a internet, que uses una app, que hables con una IA, recuerda esto. Todo eso. Todo, todo eso. Empezó con un hombre que soñó con una máquina capaz de pensar. Un hombre que no pidió fama, que no buscó premios. Solo buscó comprender. Y en ese intento cambió el mundo. Alan Turing no solo inventó la máquina que nos permite hablar hoy. Alan Turing inventó el futuro y lo hizo en silencio, en secreto, con una mente brillante y un corazón que también quería ser libre. Y eso, eso merece ser recordado. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por la vida de Alan Turing? ¿Te ha sorprendido su historia? ¿Conocía su legado más allá de la guerra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo y es gratis. Suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Porque aquí, en Ciencias de la Ciencia, siempre buscamos ir más allá de lo evidente y acercarte a los genios que he cambiado en el mundo. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada, pásate por mi Instagram, jjpriego.tv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que nos salen en YouTube, curiosidades y novedades científicas cada semana. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!